Borrachito Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Si muriendo me regalas una copa Subiría la gloria más feliz Si muriendo me regalas una copa Subiría la gloria más feliz Yo les digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino mezcal Y los puños de tierra que me echen Me los echen de vino mezcal Los de Michoacán ¿Dónde están esas negras botellas? En mis manos yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? En mis manos yo las quisiera ver Va a llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Va a llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener